¿Qué es el proyecto Artístico Artístico? ¿Qué es el proyecto Artístico 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 Artístico? ¿Qué es el proyecto Artístico 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 Artíst y parar un poco el ritmo que tenía, porque también necesitaba ordenar muchas ideas que había estado trabajando y volver a empezar a arrancar otros nuevos proyectos para este año y para estar aquí. Y quería también aprovechar en Cali, ya que me daban esta oportunidad, a diferencia de otras residencias que me dan un tiempo más corto para hacer producción y luego exposición, aprovechar aquí para tener este tiempo de inmersión que creo que es muy necesario para ir más profundamente en lo que es la ciudad y los puntos de investigación que cada uno tenga y poder hablar así de una forma con más sentido y con más sólida también. Entonces me sirvió mucho para conocer a gente, para ver películas, leer libros, pasear por la ciudad y perderme y estar conmigo misma también y ver mucho por dónde quería hablar, lo que quería hacer. El proyecto que voy a hacer se llama Lo que no se ve, entonces es como la imagen que yo tuve al principio de Cali, de Colombia son siempre como una superficie que es como la que percibimos los que llegamos de una forma de vida, o sea, del más turístico a lo mejor lo que se está recibiendo, recibe siempre como la naturaleza, el tiempo, la comida, como todas cosas generales importantes, pero luego hay como otra cara que tiene la ciudad que me interesaba mucho, que es todo lo de los mitos, que tiene Cali detrás, que es como esas cosas más ocultas que siempre han formado parte de la historia de la ciudad y toda la mitología que hay detrás en ellas. Entonces, como a mí siempre me gusta apropiarme mucho de la cultura popular, me apropié del juego de la bola de letras o pelota de letras, creo que se llama, que es un juego de los 60 colombiano. Entonces me he hecho mi propia pelota de letras de caucho, con frases típicas colombianas que significan que esa cosa negativa o que eso malo está por venir, como estate atento que va a venir esto. No se percibe, es algo abstracto, negativo, pero está en el ambiente. Entonces voy a hacer como una revisitación de ese juego de la pelota y la salsa va a ser como el baile y los gestos que se hacen durante la salsa van a ser mis gestos de resistencia, porque la salsa, según algunos libros de Caicedo que leí y hablando también con gente, la salsa es una forma que se entiende también como resistencia al día a día aquí en la ciudad. Y delante de todas estas cosas y situaciones políticas, sociales o económicas que son un poco más duras, la salsa es una forma de evasión o de supervivencia. Entonces me interesaban mucho los gestos de esa supervivencia y de esa resistencia al día a día. Entonces vamos a trabajar en el barrio obrero de Cali, que está siendo un poco difícil todo lo que es la localización y encontrar a la gente para crear esa situación poética, para hablar de nada, mediante el juego popular, hablar de una situación de resistencia ahora mismo en la ciudad. Cali me parece porque justo en este viaje que he tenido en Colombia me ha pasado como una experiencia que para mí ha sido una de las más importantes a niveles vital que he tenido jamás, que es que he visto ballenas. Entonces las ballenas para mí son la cosa que más ilusión me hacía desde pequeña y es algo irracional. Y las ballenas tienen una parte también de lo que no se ve, porque cuando tú estás en el agua, tú sabes que están allí las ballenas y a lo mejor solo ves la parte de arriba y hay como el 70% que no estás viendo y sabes que está ahí. Y tienes esa sensación contradictoria de tensión, de respeto, de no saber lo que hay debajo del agua, pero sabes que hay algo. Entonces ese sentimiento que tuve viendo las ballenas es un sentimiento parecido a lo que quiero hablar en Cali, de lo que no se ve. Como tienes una superficie que se ve y luego hay algo detrás, que necesitas vivir la ciudad, yo creo, y necesitas estar en contacto con muchas partes de la ciudad que no son las que a lo mejor vas normalmente para hacerte una idea completa de cuán complejo es el sistema de la ciudad. Entonces lo relaciono mucho con lo que ha sido ver las ballenas para mí. No sé qué nada hace. ¡Gracias!